Buenas tardes, pueblo bueno de Venezuela y a la opinión pública internacional. Me decía mi madre, en mi infancia, dos frases que se me han quedado para toda la vida. La primera de ellas es que la mentira tiene patas cortas. Y la segunda es que para ser un mentiroso, para mentir, se necesita tener muy buena memoria. Porque tienes que recordar cuáles fueron las mentiras que dijiste en una determinada ocasión. Esto que voy a mostrar no quedaría sino como una mentira más a la que ya nos tiene muy acostumbrados la derecha y sobre todo la extrema derecha venezolana. Toda esta operación que han montado de falsos positivos, toda esta operación de guerra psicológica, de invisibilización como lo nombró el presidente Nicolás Maduro en su rueda de prensa internacional de hoy, del pueblo de Venezuela, del pueblo de a pie, del pueblo chavista. No es más que una inmensa mentira, una calamitosa y extravagante mentira. Que si no tuviera consecuencias para la tranquilidad, para el derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas de vivir en paz, pues quedaría como una mentira más de la extrema derecha venezolana. Y la mentira tiene patas tan cortas que en el caso del diputado interino Juan Guaidó, me parezco al presidente de Paraguay que todavía no se ha aprendido el nombre del diputado interino, que en el caso del diputado interino Juan Guaidó, la mentira le duró menos de 24 horas. Con razón de la autoproclamación que supera, en extravagancia, en barbarie, en violación de esta constitución, incluso a la autoproclamación de su antecesor, Pedro Carmona Estanga, el señor, el día de ayer, dio una entrevista a una periodista norteamericana de origen latino, llamada Patricia Yaniot. Y la entrevista fue distribuida por todos los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos de Norteamérica, y presentaron al diputado interino, como presidente interino, encargado, etcétera, de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a hacer un breve ejercicio de análisis psiquiátrico, y para eso necesito que, por favor, vean un fragmento de la entrevista que le hiciera la señora Yaniot al diputado interino Juan Guaidó. Adelante, video. Presidente interino, se sabe de algunos acercamientos que ustedes están teniendo, y hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero, y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Bueno, fíjense que la periodista Yaniot le pregunta al diputado interino, si en efecto se reunió con nuestro hermano, el constituyente Diosdado Cabello, y nuestro hermano Freddy Bernal. Esa fue la respuesta que él le dio. Yo quisiera que acercáramos un poco más la imagen, y por favor, presten muchísima atención a los movimientos oculares del señor diputado interino, Juan Guaidó, a los movimientos de las cejas, y al hecho de decir pestañea o no pestañea. Adelante, video. Bien. Todos conocemos a este personaje, que no hay la pena decir, que es un buen amigo que dice que hasta cuando dice la verdad miente, así que, lamentablemente, no hay voceros calificados del régimen, no hay. Disculpen la insistencia, pero yo quisiera que volviéramos a repetir la imagen ya del señor diputado interino, Juan Guaidó, en esta ocasión, sin sonido, que moleste los movimientos oculares. Adelante. Disculpen la insistencia, pero yo quisiera que volviéramos a... Bueno, yo quiero mostrar... Vuelvan a poner la imagen, por favor, del señor diputado interino, Juan Guaidó, sin sonido, solamente cuando él está hablando en este momento. Vean aquí cómo él empieza a levantar las cejas y deja de pestañear. Eso es un signo patognomónico de cuando una persona está diciendo una mentira. Señora, señor, si usted quiere, en algún momento, encontrar en alguna mentira a alguna persona que le está diciendo algo que no es verdad, es muy importante que se fije en los movimientos oculares. Vamos a volver a poner la imagen del señor diputado interino, Juan Guaidó, y es muy importante que se vea lo de los movimientos oculares. Por favor. Ok. Vean esto. De repente, él deja, cuando la señora Yanio le hace la pregunta, se pone rígido, deja de pestañear, mantiene fija la mirada porque el cerebro está construyendo la mentira. Está buscando la forma de que no se descubra cuál es la verdad y empieza a levantar de manera acompasada las cejas y eso es un signo patognomónico de mentira. Como el señor diputado interino, Juan Guaidó, dijo, que quien estaba mintiendo era Diosdado, yo quiero mostrar el registro de las cámaras de seguridad del Hotel Lido de la ciudad de Caracas, donde la noche del 22 de enero, exactamente a las 10 y 59 de la noche, entraron Diosdado y Freddy al último piso del Hotel Lido de la ciudad de Caracas y a las 11 y 2 de la noche del 22 de enero de este año 2019, ingresó el señor Juan Guaidó acompañado del señor Roberto Marrero, secretario de la asamblea de la asamblea nacional en desacato. Adelante, video. en minerales laل de la asamblea y bueno, fíjense bien A las 10, déjame, mantén la imagen rodando para que Venezuela pueda ver hasta qué nivel llega la intención mentirosa, falaz de esta ultraderecha venezolana. Piden una reunión, piden expresamente hablar con Diosdado y con Freddy. En efecto, Diosdado conversa con el presidente, el presidente le dice, sí, bueno, ve, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. A las 10 y 59 de la noche del reloj, ahí se puede ver, del reloj del hotel Lido, entran Diosdado y Freddy y exactamente a las 11 y 5, fíjense, 10 y 59, Diosdado y Freddy, inconfundibles, Diosdado, Cabello y Freddy Bernal. Y luego, adelantamos un poco la imagen de la... para ahí, para. Retrocede un poco, por favor. Retrocede, para. Aquí, disfrazado de una bomber, ese disfrazado de una bomber, disfrazado de terrorista, es el diputado interino, Juan Guaidó, que el día 22 de enero del año 2019, a las 11 y 05, según el registro de las cámaras de seguridad del hotel, ingresa a la reunión con Diosdado y con Freddy Bernal. Adelántalo un poquito más. Adelántala. Y este señor, es el señor Roberto Marrero, que es secretario de la Asamblea Nacional y connotado dirigente nacional del Grupo Terrorista Voluntad Popular. Y además es evangélico, Marrero. Tú sí es verdad que no puedes mentir en razón de tus creencias religiosas. El diputado interino ya se sabe muy bien que es tremendo mentiroso, pero tú no puedes mentir. En consecuencia, te pregunto, Marrero. En consecuencia, le pregunto, señor diputado interino Juan Guaidó, ¿qué va a decir ahora? ¿Estuvo o no estuvo usted reunido con Diosdado Cabello y Freddy Bernal la pasada noche del 22 de enero de 2019 en el Hotel Lido de Caracas? Aquí está la prueba. ¿Le dijo o no le dijo usted a Diosdado y a Freddy de las inmensas presiones que recibía del senador Marcos Rubio por intermedio de un teléfono que tiene el señor Leopoldo López? ¿Sí o no? Porque también tenemos esas pruebas. Si usted desmiente eso, mañana Diosdado va a presentar todas esas pruebas. Si no lo desmiente, entonces asume que es verdad lo que en este momento estoy diciendo. ¿Dijo usted o no dijo que usted sabía que el presidente de la República, se llama Nicolás Maduro, que nadie dudaba de eso, pero que las presiones de los gringos eran inmensas y que usted iba a ser una especie de pantomima en una plaza de Caracas? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Dijo o no dijo que usted lo que quería era un diálogo franco con los factores del gobierno para lograr una repetición de las elecciones presidenciales, pero que en modo alguno usted se creía presidente de nada? ¿Lo dijo o no lo dijo? Si me desmiente, mañana Diosdado Cabello Rondón va a presentarle al país las pruebas de cuán mentiroso, de cuán falaz y de cuán cobarde es usted, señor diputado interino Guaidó. Yo quisiera que volviéramos a pasar la imagen. Por favor, el audio de Patricia Llaniot y el diputado interino, por favor, el audio. Presidente interino, se sabe de algunos acercamientos que ustedes están teniendo y hemos escuchado del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Diosdado Cabello, quien dijo que se reunió con usted un día antes de esta marcha multitudinaria del 23 de enero y lo acusó a usted de incumplir su palabra. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Fíjense, pequeño ejercicio de psiquiatría. Cuando la señora Llaniot le está preguntando, él está tranquilo, hasta que le pregunta si se reunió con Diosdado. Deja de mover las pestañas, deja de pestañear. Si usted, la novia, la esposa, el novio, el esposo, usted le hace una pregunta y deja de pestañear, está construyendo una mentira. Aquí están los 10 signos corporales de las mentiras, según la fuente de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero usted ve que él está tranquilo, hasta que empieza a construir la mentira y empieza a levantar las cejas como un loco y deja los ojos fijos. Adelante. Se realizó y de qué conversaron. Él está tranquilo. Bien. Todos conocemos a este personaje. Que no hay la pena de dirimirlo. Tengo un buen amigo que dice que hasta cuando dice de verdad, miente. Así que, lamentablemente, no hay voceros calificados del régimen. No hay. Incoherente. Tartamudeo. Eso es, el óvulo frontal, hablándole al hipocampo y hablándole al óvulo temporal, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, inventa una mentira toda incoherente, que además no tiene ningún tipo de lógica. Que hasta cuando dice la verdad, miente. Es la frase que él realmente utilizó. Que hasta cuando dice la verdad, miente. Vamos a poner el video otra vez del Hotel Lido de Caracas, por favor. Hasta cuando dice la verdad, miente. Aquí está el diputado Marrero, secretario de la Asamblea Nacional. Hasta cuando dice la verdad, miente. Para que el país se dé cuenta de la operación psicológica, de la operación de falso positivo, de la operación de inmensas mentiras, este señor le dijo a Diosdado y a Bernal, que él no hallaba qué hacer, que no aguantaba la presión de los gringos. Que no aguantaba la presión de Leopoldo López, que no aguantaba que María Corina Machado a cada rato le estaba pasando el teléfono para que hablara con Marco Rubio o con Iván Duque. Desmiéntame, señor diputado interino, para que esta mentira que le dure un día, la otra mentira le dure solamente 48 horas. Porque mañana sale Diosdado, mostrando todo lo que usted dijo. ¿O no dijo que él sabía que el presidente se llama Nicolás Maduro? ¿Lo dijo o no lo dijo? Que él sabía que él no era presidente de nada, que cómo se va a creer el presidente de nada. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Dijo o no dijo que él iba a hacer una especie de cosa allí para que la gente se quedara tranquila, pero que eso no tenía ningún valor legal? ¿Lo dijo o no lo dijo? Señor diputado interino Juan Guaidó, señor diputado, no interino porque no se ha autoproclamado de nada, pero usted es evangélico, señor Marrero. No puede mentir. No puede mentir. ¿Dijeron o no dijeron todo esto que yo estoy afirmando aquí? Aquí queda demostrado lo mentirosos que son ustedes. Aquí queda demostrado que no tienen palabra, que no pueden sostener ni siquiera una mentira, que no pueden sostener ni siquiera un montaje que hicieron para tratar de engañar al pueblo de Venezuela y a la opinión pública internacional. Señor diputado interino Juan Guaidó, la mentira tiene patas cortas y para ser mentiroso se necesita muy buena memoria. Y usted parece que eso no lo tiene. Muchísimas gracias.